Si hace falta algo probablemente los van a apoyar para hacerlo y de todos modos hay un montón de gente que estamos interesados en que esto le funcione, que esto que es NIR funcione y les vaya bien, que esta comunidad descentralizada pesca, entonces no se sientan solos ni aislados, vamos construyendo todos al mismo tiempo y si en algo podemos ayudar acérquense con los que tenemos, si uno no lo sabe hacer pues seguramente por el tiempo que hemos estado sabemos dónde ir a tocar la puerta para ir a conseguir lo que les haga falta, en resumen dos cosas prueben y fracasen rápido, creo que es la fórmula millonaria y la otra, prueben y fracasen rápido y aprenden un montón y la otra pidan ayuda, hay una comunidad muy grande que está dispuesta a ayudarnos y